He pasado tantas cosas en mi vida Di mil vueltas, pero nunca me he mareado Y prefiero la verdad a la mentira Son amigos lo que pienso y lo que hago No debo nada a nadie, por besos no he caído Por eso es que a mis hijos yo les pongo mi apellido Yo sé pedir disculpas, pero no pido permiso Soy Eva, sin nadar, haciendo mío el paraíso